Hola, buen día a todos. Son las 7 de la mañana y yo estoy desayunando con el requesón con canela. Es mi fuente de proteínas y además voy a comer unas galletas fuera hace realmente buen tiempo. Es el primer día este año cuando hace templadito y por lo tanto voy a la casa de campo a ayudar a plantar ahí unos árboles. Eso es un mercado de plantas. En esta época del año aquí se está muy bonito porque la hierba todavía no te llega hasta el ombligo. Y se ve muy bien el cielo azul, pero todas las plantas ya están bien verdes. ¡Qué imagen tan bonita! En realidad son los excrementos de gusanos. Imagina que tiene el color de Coca-Cola. Se puede engañar a alguien echándole este líquido en lugar de bebida. Es la protección contra liebres, lo que pasa que a veces perjudican a las plantas. Le gusta comer corteza. Encontré una manzana hermosísima. ¡Qué apetecible se ve! Mi gorro para trabajar en el jardín es de Portaventura. Hemos hecho seis agujeros en la tierra para plantar estas manzanas pequeñas que hay. Pero los agujeros deben ser muy grandes. Se llenan de agua porque estas semanas estaba lloviendo. Aquí algo hemos hecho mal. La tierra está muy líquida. Y también tendría que plantar unas culturas del huerto. Tenemos perejil, cilantro, hinojo y lechuga. En esta tierra había mucho barro. Y he hecho un muñequito. Un perrito. Es casi como plastilina. Una vez me preguntaron si en Rusia existe algún tipo de fast food, comida rápida. Y decidí ir en uno de ellos para mostraros. Es un lugar que vende patatas al horno. Es básicamente una patata partida por la mitad. Y dentro normalmente se ponen diversas ensaladas con mayonesa. Pero yo cogí una con vegetales y otra de setas. Y además tengo una bebida de pan de centeno. A ver qué tal está. Es bastante rico todo. Sé que algunas personas comen esta piel de patata y otras no. Y yo sí que la como. Y solo la patata me costó 264 rublos. Porque esta cosa la compré en otro lugar. Bueno, no puedo decir que el precio está bien para este tipo de comida. Porque eso sería mentira. Si tú, por ejemplo, compras estos ingredientes en el supermercado. Y lo preparas igual. Te saldrá como 6 veces más barato. Y además el plato tiene una desventaja grande. Primero estás comiendo las ensaladas que están arriba. Y si no las mezclas bien con la patata. Luego tendrás que comer solo la pulpa de patata. Que es bastante aburrida de sabor. Y pues, os agradezco mucho por vuestra compañía. Espero que sigáis viendo mis videos. Y como siempre, os deseo todo lo mejor. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!